Hola, buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Chila, estudiante de proyectos agropecuarios y hoy les vengo a hablar sobre mi proyecto de vida. Nivel 1. Identidad trascendente. Tengo puesta mi fe en Dios, lo cual hace que yo pueda superarme en mis obstáculos y dificultades que se me presenten en la vida. Nivel 2. En plena confianza de que Dios está en camino, la creencia en Dios para mí es muy importante porque en Él he crecido y he mejorado como persona de bien y para expresar mi relación con la divinidad es orando. Me considero invitado de Dios a hacer el bien y ayudar a las personas y a ser responsable en mi vida y sí, sí creo en Dios. Nivel 2. Identidad. Soy una persona tranquila, responsable, que siempre quiere el bien tanto para las demás personas como para mí. Al igual, me considero ahora un estudiante que busca mejorar para crecer laboral y profesionalmente. Quiero ser un agrónomo profesional y trabajador responsable con muchas metas a realizar y poder tener mi propia marca de café. Mi misión por ahora es poder terminar mi técnico y con este deseo tener conocimientos para poder realizar mi proyecto agropecuario, con el cual pondré todo mi esfuerzo. También con este podré tener un sustento y terminar mi carrera. Mi visión es poder tener a futuro mi carrera profesional, mi marca de café y también poder realizar mi familia. Nivel 3. Valores, creencias y actitudes. Deseo expresar respeto, honestidad, amor, responsabilidad y amabilidad. Las actitudes que deseo asumir son positivas, colaborador y asertivas. Deseo fortalecer mi creencia en Dios y deseo cambiar mi negatividad porque a veces digo no lo puedo hacer y ni siquiera lo he intentado. Nivel 4. Capacidades. Mi responsabilidad es poder distribuir bien el tiempo. Soy bueno para los deportes. Una de las capacidades que he desarrollado es en las matemáticas y con esfuerzo a ser más dedicado. Nivel 5. Acción y comportamiento. Quiero actuar como una persona correcta, buscando el bien, la actividad que deseo realizar, es poder realizar un poco del rendimiento físico. Nivel 6. Medio ambiente. Quiero estar a futuro en mi casa, en un ambiente saludable donde deseo estar con mi familia y convivir con personas buenas. Quiero relacionarme con el medio ambiente, cuidándolo y dando mejoras para este. Muchas gracias.